Hola, en esta parte del video les voy a mostrar cómo enviar el dinero de Alemania hacia México con TransferWise. En realidad es muy fácil, la plataforma te guía paso a paso. Damos clic en enviar dinero. Una vez que TransferWise nos pone en la plataforma de enviar dinero, podemos seleccionar en el tipo de moneda que vamos a enviar. Por default, si creaste tu cuenta aquí en Europa o en Alemania, te pondrá los euros. Te marcará aquí también cuál es la comisión, si lo quieres enviar de la manera más barata o de una manera rápida y también sencilla. Y te da a elegir el tipo de moneda que quieres. Como lo vamos a enviar a nuestro querido México, TransferWise te da el tipo de cambio al día y cuánto será la comisión por lo que vayas enviando. Entonces, si queremos enviar 500 euros, te irá marcando la comisión, ya sea 100 euros o lo que deseamos enviar. Le damos a continuar. Y TransferWise nos mostrará a quién queremos enviar el dinero, si queremos hacer transferencias hacia nosotros, hacia alguna otra persona o hacia algún otro negocio. En este ejemplo vamos a utilizar a alguna otra persona. Llenaremos el formulario con los datos, ya sea el correo. Voy a hacer un ejemplo. Y también te pedirá la cuenta clave. Ahora TransferWise te mostrará la reseña de tu movimiento, lo que vas a enviar, lo que te cuesta, lo que se convirtió, el tipo de cambio y la que la persona recibirá y también el día en el que obtendrá el dinero. Solo para checar, aquí estará el nombre de la persona, la cuenta clave y si deseas mandar un mensaje por correo, también lo podrás hacer. Una vez que estés a gusto y seguro de que quieres enviar esa cantidad, solo confirmas y se enviará el dinero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!